muy buenas gente bienvenidos de nuevo al canal os traigo mi mejor partida de zombie royal juego con el combo kilo y mp5 os dejo un par de fotos con sus accesorios y espero que os guste y disfrutéis un abrazo por favor chito protégenme de los sofres sus sofres y protégenlos con mi subida un zombie claro que la gente va mucho, mira los van muy rápido es que que mierda eh dos zombies estoy muertísimo tanto por cierto no quiero morir tío escucho un cofre escucho un cofre tres zombies porque asoma por el mismo lado tío que por qué nah tío dando es lo difícil ya es lo difícil ya me jodería que siendo humano te mate yo a culotazos dile 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 cosas un poco hacia arriba pues de locos tenéis una tienda ahí de todas formas, tenéis una tienda cerca pero tenéis mucha gente por arriba tenemos a sniper apuntándonos de la montaña a la izquierda donde hay tienda? vamos a la tienda de la derecha cargo ya un zombie madre mía le evito apoyo le evito apoyo, le evito apoyo, le evito apoyo gente en la tienda eh, de ahí hay gente dentro y zombies nos acaba de caer roto voy a comprar al señor eh hay un señor dentro roto me bate te ha matado a otro gracias señor ven mucho zombies eh había un tío ahí eh me fica loco galgo si quieres compra armas Hay un zombi cerca Tenemos gente dentro En el balcón Autorres Autorres en la escalera ¿Tienes placas, chicos? Sí, te tiro Arriba del restaurante Está muerto Me ha batido uno, perdón, no muerto Uno abajo Me ha batido uno Reservado arriba Están arriba, ¿no? Arriba del todo ¿Mortos? Sí, porque aquí hay jeringuillas, van a venir todos Tira otro zombi, ¿tú? Y ya está Es que no puedo arrastrar Por más, está muertísimo No sé que había ahí, era un zombi o un humano Tenemos un zombi cerca Otro zombi allí No, no, no es un zombi, no es que se usa Hola, ¿cómo estás? ¿Eso pago? ¿Arriba nuestra? Afuera, afuera, afuera Hostia, que aquí no hay puerta ¿Tenéis placas de suerte? Sí, hay unas boas de suerte Me he comido toda la mierda Ahí está, gente, fuera Arriba en el tejado, bastante zombi ¿Qué es lo que pasa? ¿Uno un tiro? Zombi dentro Muerto En medio de la pista Muerto Vale de puta madre Unos guabetos, ¿no? A la izquierda, a la izquierda Muy bien Lo vato Vale, Ramo Es del otro lado del pueblo Los bomberos encima Os le toco un poco He tirado, media altura Está arriba, detenemos arriba, lo favor ¿Arriba del todo? ¿En torre o en segunda? Vale, subo a torre, subo a torre ¿Un tío o un zombie? Un tío Me he comido el truco aéreo, no me he comido a estos tíos Dios Vuestro compañero es un zombie, ayudando a recuperar su enemigo Voy a ir contigo, algo De todas maneras, podemos revivirla, vamos a la tierra y la revivir Me tira, me revienta el de izquierda, donde la corona, donde está la corona Me voy a curar, ¿vale? Me tumbo y me curo El de izquierda está roto, ¿vale, Galvo? Me va a salir un tío por aquí Tiro un aéreo aquí Creo que en el avión dentro hay uno No, no, le he matado, le he matado Me han tirado con un enemigo Me han tirado con un enemigo Me han tirado con un enemigo Yo creo que sí, sí, joder Tiro caja de muni, que no tengo Ok Hay un franco al otro lado Sí, hay un cosa que viene a nosotros ¿Están reventando zombies, chache? ¿Están reventando? ¿Están muertos? ¿Están muertos? ¿Están muertos? ¿Están muertos? Gente en hangares, en naranja Vamos a coger coche, vamos a coger coche Cógete el camión, chache Nos metemos al pueblo este de naranja, ese es eso Pégalo, están mirando Uno roto Foto roto, abatido Un enemigo descendo sobre la zona, no lo he visto ¿Qué estás haciendo? Hay un tío aquí No me jodas, ¿qué haces ahí? Vale, apúntame, apúntame Sí, te apunto, te apunto Cuidado que el coche se explota A la zona, no lo he visto ¡No! ¡Ah! ¡No! De atrás, no lo he visto De atrás, no lo he visto Muerto, muerto ¡Ahí! ¡Espero hay otro más! ¡Este dos! ¡A tu derecha! ¡Bien! ¡No! ¡No! Te lo tengo, te lo tengo. Mucho. Hijo de... ¿Tiene FK algo? Thank you. El edificio de ahí. Tiro a V. Hasta arriba el pavo. Habría que pushear a este tío, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay otro en el edificio, ¿eh? De al lado. Lo acabo sin más. Hay otro en la otra casa, ¿eh, chicos? Se ha tirado, se ha tirado. He ido por izquierda. Ha matido y muerto. El otro está aquí abajo. Vale, izquierda, en el baño. Cuidado. No, ha salido por fuera, creo. Ha matido. Nos están cortando otra vez. Tenemos gente arriba, ¿eh? En la colina. No lo veo con la luz. Vale, equipo. Tira mi dinero, cheto. No me tires todo, pero tirame. ¿Zombie? Uf, no puedo marcarlo. Está por ahí. Sí, tengo cerca a la derecha. Ahí. ¿Este ahí? Roto. ¿Zombie? Delante vuestra. Es un tiro. Tenemos que coger el centro, ¿eh? Donde las colinas. Tenemos que coger el centro con la colina. Vale, los de izquierda tenéis que saltar ya. Tenemos gente por izquierda. Tira mi detrás. Me voy poseando. Trata mucha gente por izquierda. Roto uno, abatido. Tengo que posear más. Otro abatido. Otro abatido. Otro muerto. ¿Cuál es de AR tenéis? Tiro cajada delante mía. Tiro. Delante. Tiro. Ah, espuneado. Muerto, abatido. Estoy por izquierda. No tienes res. Curando, curando, algo. Vale, vale. Yo cumplo. Sobre todo. Un gulag ahí, si lo podéis sacar. Ahí hay uno. Roto, abatido. Gulag arriba nuestra. Blanco. Roto. Abatido. Humano aquí. Roto. Otro humano por ahí. Roto. Abatido. Una chinita por ahí. Es la última, esa es la última. Es la última. Es la última. Es la última. No puede bajarle. No puede bajarle. Ya está. Joder. Joder. Oh, Dios. Buah. Nah, de loco. Joder, tú. Otra partida más sin la grau. Montera. ¡Gracias!